El Deporte de Reyes En casa se respira un ambiente totalmente futbolero, prácticamente estamos las 24 horas hablando y pensando en fútbol. En África es el Deporte de Reyes. Y aparte del Deporte de Reyes es la diversión de todos los niños y de todo el mundo, porque es un juego fácil, que con una pelota de trapo juegas. El Deporte de Reyes es la diversión en el mundo, pero en el mundo es la diversión, pero en el mundo es la diversión. Así que seguro que muchos niños quieren estar aquí. El Deporte de Reyes es la diversión en el mundo. Muchos de todo el mundo están interesados en el fútbol, y no están interesados en el fútbol. El fútbol, en el Brasil, es como si fuera una religión. Todo el mundo ama el fútbol y vive del fútbol. El Deporte de Reyes es la diversión en el fútbol. En el videojuego de FIFA hay muchísimas cosas que no puede hacer en la vida real. Esos regates imposibles, esas elásticas con las de vacas. Las hago en la vida real y tengo que pasarme una semana en el hospital. Es más fácil en el campo que en el fútbol, porque los atacantes son demasiado rápidos en el fútbol. En el fútbol a FIFA, los mis jugadores preferidos son Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo y Kakáhan. Estamos en el fútbol, Steve jugó contra los jugadores que estaban ahí, que están aquí, que están aquí. Están aquí. El guardián es en el fútbol. 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 El guardián es muy bien, es muy real, muy realista. Es como si fuera una de las cosas. Es un gran juego. El guardián es el fútbol. El guardián es un húter. El guardián es el fútbol, a pesar de que los jugadores son muy bandidos. El guardián es muy del fútbol. El guardián es un poco. Si no eres tan bueno en el fútbol y estás bueno en el juego, podrías sentirte un poco bueno en el juego. Puedes ganar unos gols en el juego. Suelen tener más goles en el FIFA que en la vida futbolística. Es diferente, pero realmente el sabor de la victoria, la gloria, la queremos todos. Para mí, futbol va a seguir creciendo y creciendo. Es el número uno spot en el mundo.